Como yo te lamo, convéncete, nadie te lamerá no... Hola a todos, voy a poner esto para que me estorbe... Muy buenas a todo el mundo, como todos sabéis, yo no soy cocinero, yo soy camionero. Sin embargo, hoy quiero hablaros de un blog de cocina de una amiga mía, Laura de Madrid, Tocinito de Cielo, que me regaló este fin de semana, cuando he estado en Madrid, me regaló unas mermeladas de pimiento y manzana, y mermelada de calabacín y manzana. Así que si queréis un buen blog de cocina, ahora os pongo por aquí por debajo, que corra aquí por la barriga, que corra en la dirección de la Tocinillo de Cielo. Pues bien, a lo que vamos, hoy. Hoy vamos a hacer una albóndiga en salsa de almendras, una albóndiga andaluza en salsa, estilo andaluz, una albóndiga en salsa de almendras. Para ello vamos a necesitar un par de huevos, vamos a romper un par de huevos, para unos 800 gramos de carne que tenemos. Le vamos a asar un poco de pimienta, un chorrioncito de aceite, muy poquitín, ¿eh? Una gotita de aceite, algo de sal, más o menos lo que calculamos para sazonar la carne. Algo de sal y media cucharada de bicarbonato sódico. Por ahí andaliga. Ustedes dirán, este hombre está loco, ¿verdad? Pues sí, estoy loco. Pero es un secreto, no se lo contáis a nadie. Cuatro dientas de ajo que hemos picado, muy picaditos, y un poco de perejil. Todo esto lo vamos a revolver muy bien. Ese es el limón. Pero voy a revolver un poquitín, ahora le he hecho el limón, cariño. No me deja, ¿eh? Esto tiene que estar en el lado. Vamos a ver. El zumo de... El zumo de medio limón. El zumo del limón entero. Pues da 800 gramos de carne, me has dicho. Sí. La carne es una mezcla de cerdo, pollo y una cuñita pequeña de jamón. De paletilla, jamón curado. Que tiene negro y blanco, sol y sombra, como se dice por aquí. O si no, si le ha hecho jamón solo, una cuña, una pequeña cuña de jamón curado solo, pues se le ha hecho también un poquitín de bacon, de tocino. Pero en fin, que lo de la carne admite muchas mezclas. Puede hacerlo de ternera o sola, de cerdo solo, de ternera y pollo, de cerdo y pollo. De lo que más te guste. Vamos a revolver un poquitín esta mezcla. Que hayamos hecho. Ahí andaría. Y ahora le vamos a echar la carne. Como ya he dicho, eran unos 800 gramos de carne, que son mucha carne para nosotros. Pero en fin, las que luego a la hora de hacerlas con la salsa, las que no se vayan a utilizar, se pueden cogerlas bien fritas o bien antes de freírlas, las podéis cogerlas y guardarlas. Para que no vayan a utilizar si creéis que son muchas. Vamos a revolver muy bien toda esta mezcla que hemos hecho. El bicarbonato. La función del bicarbonato es, ahora, cuando es el pan rallado, que se empuje y la albóndiga salga esponjosa. Si no tenéis bicarbonato a mano, podéis utilizar un chorroncito de cerveza, por ejemplo. Con un chorroncito de cerveza os valdría. Si no, andáis con el bicarbonato a mano. Muy bien. A esto le vamos a echar el pan rallado, porque si no, no me lo olvides, se va a hacer muy largo. Le vamos a echar el pan rallado, un poquitín de pan rallado, que creamos conveniente, para que las bolas, las albóndigas, se nos permanezcan enteras. De todos modos, las vamos a freír. Las podéis echar también sin freír. El que no le guste freírla, una vez hayáis echar la albóndiga, en el caldo o en el agua que vayáis a utilizar, hay que echarla justo cuando está hirviendo. Justo cuando está hirviendo, para que no se os esparate. Muy bien. Esta mezcla la vamos a dejar unos 20 minutos, media hora o por ahí, mientras vamos preparando el majado. Para que el cerdo y el pollo y el ajo se vayan haciendo amigos. Lo vamos a dejar reposar unos 20 minutos, media hora y vamos a ir preparando el majado. Cariño, corta. Llega un hombre que es del sur y lo habla todo con la zeta. Pues bien, para lo que es el majado vamos a utilizar dos ajos pelados y un puñado de almendras peladas también. Vamos a freír los ajos y los ajos enteros y las almendras. Es muy importante que no queméis ni el ajo ni la almendra. Sacadlo antes de que se os queme, sino luego la salsa amargará si la quemáis. Es muy importante quedaros cortos pero que no os vayáis a quemar las almendras ni los ajos. Y luego también vamos a freír un par de rebanadas de pan. Todo esto lo vamos a freír y lo vamos a reservar. Pues bien, ya han pasado una media hora por ahí y nos vamos a poner a hacer las albóndigas. Las albóndigas las haremos ni muy grandes ni muy pequeñas. Las vamos a pasar por harina y las vamos a ir friendo. Vamos friendo las albóndigas. Esto es exactamente igual que con la almendra y eso, ¿eh? No os paséis. Ustedes le dais la costura de frito que más o menos os guste. Las freímos y las vamos a ir reservando en otras arceitas que tenemos por ahí. La primera tanda siempre se fríe en 4 o 5 por el simple hecho de poder probar una. Esta va a quemar. Una que me gusta, bien. Riquísima. Poder probar una para saber cómo anda de sal y pimienta. Y de este modo pues añadirle más sal y pimienta si hace falta la masa. Cariño, corta. Pues bien, ya tenemos la albóndiga frita. He llegado a este punto. Vamos a dejar en la sartén. En la sartén, cariño, que no me ha dejas ver la sartén. Que está puesto por medio. Vamos a dejar en la sartén el aceite que creamos conveniente que vamos a utilizar en la salsa. Y vamos a masar una cebolla muy picadita dentro de la sartén para ponerla transparente. Tratad de que caiga toda la cebolla dentro de la sartén, ¿eh? Así que vamos a sofreír la cebolla y una vez sofrita la pasaremos ya directamente al vaso de la batidora para majarla junto con la almendra, los dos dientes de ajo y las dos rebanadas de pan frito. Mientras se nos va sufriendo la cebolla, en esta que es arriba la tenemos a fuego lento, vamos a echarle a las albóndigas que las tenemos aquí, le vamos a echar el caldo o el agua que creáis conveniente. Yo en este caso le voy a echar el caldo. El motivo, las vamos a tener hirviendo unos 10 minutos o por ahí antes de echarle el majado. Razón, porque tanto el pan frito como la almendra se nos pega. Y al contrario de lo que habéis visto en televisión, en Youtube o donde habéis visto, primero le vamos a dar un hervor sobre unos 10 minutos con el caldo o con el agua solo, para ponerla medio tierna. Y luego ya pues le añadiremos el majado y los tendremos hirviendo otros 8 minutos por ahí con el majado. De lo contrario, si le añadimos, repito, eh, hacerme caso, si le añadimos el majado directamente se nos va a pegar. Venga, voy a vigilar la cebolla corta. Muy bien, llevan ya las albóndigas hirviendo con el caldo de pollo 9 minutos. Le voy a echar un par de hojitas de laurel, que se las tenía que haber echar al principio, cuando las eché con el caldo, una mala tarde la tiene cualquiera. También hay un par de hojitas de laurel y vamos a hacer el majado. Aquí, en el brazo de la batidora, en el antebrazo, como se llame esto de la batidora, tenemos la cebolla que hemos transparentado junto con el aceite que vamos a dejar para la salsa. Le vamos a partir las dos rebanadas de pan, se las vamos a echar las dos rebanadas de pan. Los dos dientes de ajo que habíamos frito, cuando habíamos esperado y habíamos frito. La almendra. Un chorreoncito de vino, del que tengáis a mano, yo le voy a echar de este, que es el que tengo, un medio bajo por ahí. Un chorreoncito de vino. Algo de colorante o unas hebras de azafrán, yo le voy a echar un poco de colorante. Y algo más de caldo de pollo, puesto que veo que la albóndiga está en algo cerca. Y dicho esto, os agarráis a cosas de agarrar, cuidado con el cable, que no se queme y arrancamos el helicóptero. Pues bien, ya tenemos aquí el majado preparado y esta es la hora de echarle el majado ya a nuestras albóndigas. La echamos al majado, movemos algo y lo vamos a tener hirviendo otros ocho minutos con el majado. Habráis de vigilar, habráis de vigilar de que no se os quede seca la salsa. Aquí ya le vais añadiendo caldo o agua, lo que le hubierais echado durante los ocho minutos para dejar la salsa a vuestro gusto. Otros ocho minutos y ya estarían las albóndigas de sobra porque ya andaban algo tiernas. Vamos a darle a esto y ya digo. En esta parte, remover de vez en cuando para que no se os pegue. Ocho minutos, sazonáis y a comer. Como yo te la amo, como yo te la amo, convéncete, nadie te la amerá. Yo te la amo con la fuerza de los mares. Bueno, pues esto ya está. Vamos a ver que el otro día ayer se quejaba el tato. Vale, 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 vale. Se quejaba el tato de que no había salsa para mojar. Yo creo que hay salsa para mojar, ¿verdad, tato? Deberéis de tener, yo lo he presentado, os presento el plato solo. Hemos hecho albóndigas como para visear su esposo y sus oídos. Me hemos pasado cantidad. No tenemos... ¿Cómo se dice eso? Cálculo. No tenemos cálculo ninguno. Pues bien, este plato, como digo, se puede presentar lo suyo. Sería con unas patatas a los pobres. Pero lo podéis presentar con cualquier menestra o cualquier cosa que os guste. Aunque yo lo haya hecho solo para no... Para evitar que el vídeo no sea... Tampoco muy grande el vídeo. Y lo dicho, deberéis de tener cuidado a la hora de la terminación de la salsa. Dejarla algo clara, puesto que al enfriar os va a espesar siempre algo. Y esto sería todo. Ir preparando... Ir preparando... Naranjas como para medio litro de zumo de naranja. Una caja de maicena... De maíz... De maíz refinada. Maicena. Un bizcocho o maza quebrada. Que la semana que viene vamos a hacer una tarta de naranja con merengue. Hasta la semana que viene.